La que se transmite es la de Cuarpa 7 de Florida, Zulu, Salvador Transmitiendo desde Alhama de Almería Desde Alhama de Almería Están llegando a 5, 9 y 15 Un poquito más de 15 La modulación ahí Con esa morga, esto sale ¿Qué será la morga? ¡Ah, Morgan! Ay, mira qué bueno A ver si se ve la morga No se ve nada Con la comprador automático marino americano Del ejército Con este momento te estoy transmitiendo ¡Qué bueno! Perritos, quedó bien la Morgan A ver quién sale ahora Está la luna Adelante, Pepe Voy a llegar hasta 5, 9 y 15 Pepe ¿Qué hay que decir? Eh, Salvador Asiste a Hotel Florida, Zulu A 5, Bravo, Novembre Pepe, Cartagena Muy bien Esta amiga Creo que ha dicho su nombre Es que no logra escucharme Parece que dijo Estela Charlie, Cirofono 3 América, Charlie, Sierra La misma Está llegando por aquí Si está escuchando Ahí el 5, 9 ¡Wow! Con la antena ahí Morgan En la calón la conozco Ya quedó Ya quedó Ya quedó O sea que ahora tengo Una super antena Morgan Gracias David Y se puede sintonizar ahí Para la banda de 40 y 80 metros Ahí Y lo que...